Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CineWolfo a una nueva crítica más, esta vez para hablar de Todos Somos Extraños La sinopsis dice, una noche en su torre casi vacía de Londres actual, Adam tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry, que pone patas arriba el ritmo de su vida cotidiana. A medida que va surgiendo una relación entre ellos, a Adam le preocupan los recuerdos del pasado y regresa a su ciudad natal y al hogar de su infancia donde sus padres parecen estar vivos tal como lo estaban el día de su muerte, 30 años antes. Bueno, esta película está dirigida por el director Andrew Haig, un director la verdad para mí desconocido, he visto por ahí algunas de las películas o series de televisión en las que ha participado, pero para mí es un director realmente desconocido y esta película está protagonizada por grandes actores como lo son Andrew Scott, Paul Mezcal, para mí la cara más conocida y más visible y uno de los actores de la actualidad Sin duda, ya solo por su trabajo en Afterson y que por ejemplo va a estar próximamente en Gladiator 2. Tenemos también a los que interpretan a estos padres como lo son Claire Foy y Jamie Bell. Y bueno, esta película, ya leyendo la sinopsis, yo ya sabía más o menos de lo que iba esta película, es una de estas cintas que a mí me llaman bastante la atención y es una cinta muy de este estilo de... Perdón, que está hablando mi perro. Muy de este estilo pues muy de autor, ¿no? Una cinta que realmente se veía interesante. ¿Y qué me ha parecido? Me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha parecido una película muy conmovedora, una película que me ha tocado el corazón realmente, es una cinta que te conmueve, te deja tocado emocionalmente. A lo mejor no me ha llegado al punto más extremo emocional en el que yo haya estado completamente destrozado, por ejemplo, como me pasó con Past Lives, pero sí me ha emocionado y me ha conmovido en bastantes momentos. Así que bueno, empezando con los puntos positivos, obviamente destacar el trabajo actoral. Primeramente, Andrew Scott, como este gran protagonista, hace un trabajo increíble. Como este chico, este Adam, este Adam que interpreta, me ha encantado, me ha parecido muy conmovedor este papel que interpreta, la relación con el propio personaje de Harry, de Paul Mezcal, esta relación entre ellos dos y cómo se va desarrollando, me ha parecido de lo más bonito, de lo más bonito que tiene la película y es una relación que te la crees, te la crees y es una relación, un romance al fin y al cabo muy bien escrito, con una gran química, los dos actores me parece que tienen una química fantástica, muy electrizante, muy bonita, muy romántica, sin lugar a dudas, para mí es de lo más sobresaliente que tiene, esta historia de amor y de, bueno, hablando un poco del mensaje que tiene la película, como bien se ve, es una historia de amor, de un poco también de soledad, del afrontar, el saber soltar también, el aprender a soltar y un poco el aprender a curar también el propio corazón y el cómo se toca estos temas con lo que tiene que ver con los padres, interpretados, como digo, por una fantástica Claire Foy y un fantástico Jamie Bell, creo que todas las actuaciones están a un gran nivel, sin duda la película gana muchísimo, gana muchísimo, tanto por su libreto, por su guión, por su historia y por sus actuaciones, la película a nivel de actuación está muy bien y toda la historia de cómo se va desarrollando no es una historia atípica, es una historia que tiene algunos giros, lo cual me parece bastante interesante, el drama, cómo se maneja funciona bastante bien y también la película toca estos temas LGBT, temas de homosexualidad con nuestros protagonistas y también el cómo estos temas, de alguna forma, cómo se ven reflejados en la familia, con los padres, el cómo puede cambiar esta dinámica, el cómo te ven de alguna forma, pues me parece muy interesante que toquen todos estos temas en esta película y no quiero hacer ningún tipo de spoiler porque creo que vale completamente la pena ver esta película sin saber lo más posible, pero lo que tiene que ver con la parte ya final, con el tercer acto, me parece de lo más interesante, casi que diría que es algo ya incluso por momentos sobrenatural, es algo que se adentra un poco en algo ya fuera de la realidad, y me parece muy interesante, muy interesante porque es algo que se sale de lo que uno podría esperar, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, como digo, pero me parece muy inteligente, realmente muy inteligente y muy interesante el cómo se aborda desde esta perspectiva, obviamente no quiero hacer ningún tipo de spoiler, la relación con los padres, la relación, el cómo este Adam se ve en el mismo momento, a su edad ya de adulto, ve a sus padres con la misma edad que tenían cuando tienen este accidente, el día de su muerte, pues es muy interesante, es muy interesante y toda la historia de paternidad también, es una película que toma temas paternos, paterno-materno-filial un poco, y la verdad es que es una cinta que da mucho para analizar, que te deja una reflexión, el final en sí, el final como tal de la película, te deja con una sensación de reflexión y de un poco un nodo en la garganta por cómo termina la película, como digo, abordando con un poco de fantasía que realmente no te lo ves venir, pues es muy, muy interesante, muy interesante y bueno, obviamente la dirección, la dirección de este Andrew Hike, me parece que también está muy, muy bien, para un, alguien que yo no conocía de nada, este director, me parece una dirección muy, muy interesante realmente, porque en los planos, en cómo maneja esa cámara, en esos planos cerrados, en ese apartamento, y también, como digo, el juego con estos temas de, un poco fantasía, pues es muy interesante, también con una iluminación que yo creo que está totalmente a propósito, obviamente es un, un tema de, de alguna forma de elección, el, el uso de la, de la colorimetría, de la paleta de colores, es totalmente, yo creo que, obviamente a propósito, y, y sin duda se nota en momentos, el cómo está, en, de alguna forma, escogida, así que por esa parte, el tema de dirección, de, de fotografía, la fotografía a cargo de, y, ya mi Ramsey, está muy bien, y también, eh, acompañado con una banda sonora muy, muy, más que correcta, sin duda, la banda sonora, a cargo de, emily, eh, le bien, nice, farro, una, un compositor, compositora muy, muy desconocido para mí, pero que sin duda, está muy bien, y también con unos temas, eh, de apoyo, más conocidos, un tema de blur, por ahí, por ejemplo, eh, pues está muy bien, está muy bien, eh, ¿qué otra cosa puedo destacar de la película? Eh, como digo, la historia, el, el guión, el cómo está, eh, desarrollado, me parece muy interesante, sin duda, es una película muy, muy desgarradora, lo tengo que decir así, que nos, eh, nos maneja este tema de la pérdida también, la, la pérdida de un, de un ser querido, y el amor, el amor que va más allá de, del propio, una forma de, nuestra propia existencia, va más allá de la, de la muerte, de la vida, y eso, la verdad, es que me ha parecido algo muy, muy bonito, y todo esto, eh, con unas actuaciones de, de Paul Mezcal, y de Andrew Scott, que, eh, que elevan la película, elevan la película con este, con este drama, con este guión, que me parece, es que me parece casi, eh, de genio, el guión, que es una adaptación de una novela, no lo he dicho, pero es una adaptación de una novela de, Taichi Yamada, pues, es que es increíble, es increíble, es sin duda, una película que me ha, me ha tocado el corazón, es una película que, que realmente te, te deja, como digo, un pozo, y, y sobre todo por su, su mensaje, su mensaje, y el cómo, el cómo lo plantea, me parece de lo más, de lo más interesante. La película no es perfecta, tiene, por hablar de aspectos un poco negativos, creo que tiene algunos picos de, de ritmo, que a lo mejor, eh, bajan un poco la película, también creo que hay momentos en los que, en este intento de ser lo más, eh, fantasioso, lo más, eh, autoral, y, hay momentos que a lo mejor, exceden un poco esta parte de, de lo, de lo, de lo, autoral, que a mí personalmente no me, no me terminaron de convencer, pero creo que es una película de lo más interesante, y, penosamente ignorada en los Oscars, creo que por lo menos en actuación, en alguno de estos, eh, actores pudo haber tenido alguna, alguna opción, pero no ha podido ser, porque, por ejemplo, en los Globos de Oro estuviera, tuvo nominaciones en los BAFTA, eh, así que, bueno, pues, nada, eh, una pena, pero, para mí, una película completamente, eh, recomendable, y una cinta muy, de lo más interesante que he visto en el año, sin duda, así que, bueno, pues, nada, mi nota para esta, todos somos extraños, esta All of Us Strangers, es de un 7 y medio, y, bueno, pues, nada, si ya la han visto, díganme qué les pareció, les ha gustado, como a mí, díganme qué les pareció, qué, qué interpretación dan, también, de, de esta cinta, creo que sería muy interesante leer sus interpretaciones de, de esta película, y, bueno, pues, nada, y si les ha gustado el video, pueden dejarme un like, eso me ayudaría mucho, si no están suscritos, suscríbanse para ser apoyando el canal, y, bueno, un abrazo, y nos vemos, adiós. Música Gracias por ver el video.